Episodio 3 La muerte de Gaganuti ¿Me preguntáis por qué he dicho esa gilipollez sin sentido? Porque no, ni yo mismo sé por qué he dicho esa gilipollez sin sentido Estoy seguramente que he cansado Vamos a hacer dos episodios Que son cortitos los episodios, así que tal Wow, super alto Me quedo sordo Yo me quedo sordo Te mato Pero bueno, se petó Se ha petado literalmente Pero se va a morir el mierda seca esto Se ha muerto, ¿no? ¡Bum! Me ha tomado por culo Adelante peña Adelante ¡No! ¡Venga! ¡No! Ya está, muerto A tomar por culo tú también Mira lo que hay ahí Y aquí también ¡Lo mataré! ¡Hostia! Me estoy jugando el dedo Ya está muerto Ya está muerto Esto Opa, eh ¡Ah! ¡Estoy en la ciudad! Mira, tengo bichites Vienen por abajo, miales ¡Qué bucos! ¡Van a morir! ¡Oh! ¡Van a morir todos! ¡Qué penita me da! ¡No! El juego fácil Me parece más fácil Que cuando lo jugué en... Eh... Lo diré En la versión emulada de... Saturn O es más fácil que la versión de Saturn Que podría ser más fácil que la versión de Saturn O no sé ¡Turururururururú! A menos la música mola A ver el juego me mola No sé, pero... Estoy probando que si van a ser 6 pantallas Como que igual es muy fácil o muy corto ¡Eh! No No te escapa, amigo Igual es muy corto el juego Mini tanques Me acaba de golpear un tanque Podría ser Aquí hay uno Aquí Ja, ja Es que se creen que van a... ¿Me van a engañar a mí? Una mierda Bueno, chaval Podría decir que ni un golpe me ha golpeado Pero al final mentiría Os mentiría Porque sí me ha golpeado uno Eso sí, también se ve mejor que en Switch, ¿eh? ¡Aaah! ¡Buah! ¿Habéis visto eso? ¡Qué cabrón, ¿no? El... Me ha lanzado ahí un barril A ver, ¿cuál es el jefe de esta zona? Estoy como nervioso ¿Dónde está el otro? Ah, mira También es un poco difícil apuntar con esto, ¿eh? Un poquito difícil es... Porque no... Tienes que ver el arco del disparo Voy a recargar Porque va a venir el bicho seguramente en cualquier momento Ah, mira A ver, ¿qué es esto? Prototipo Imperial Soundstripe No sé qué es Los enemigos de este juego, la verdad ¡Cabrón! ¡Tú, tú, tú, tú! No sé qué es esto, tío ¡Tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Dónde le tengo que dar? Vale Ya sé dónde En el medio Sí, en el medio Que te va a vender ¡Ay, que me da! Mierda No, no, no Vale, vale ¡Ha cambiado de dirección, cabrón! ¡No, no, no! Eh Iba a decir Me va a dar, ¿eh? Mira, me arriesgo un par de golpes Con tal de darle ¡Eh! ¿Ya está? Está muerto Ah, vale Tengo que darle a este ¿Dónde le tengo que dar? Que me lo explique, por favor No, 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 no Broma ¿Dónde? ¿En el culo? Creo que sí Es en el culo ¡Ah! ¡Qué desgraciado! Me ha tirado cohetes Ah, también vale darle En la parte esta A ver Me acuerdo cuando era súper cutre Los píxeles estos Qué buenos momentos da No No sé ¿Dónde hay que darle? Eh, te estás acercando Como un poquito demasiado, ¿no? ¿Dónde coño hay que darle ahora? Aquí, ¿no? Súper rápido, súper rápido Ay, ay, mierda Va Oh, aquí va Ya está Easy, easy Me siguen mierdecitas Sigo diciendo que el dragón Tiene una Modelo muy raro, tío El dragón ¿Qué has puesto los tres con preaching? Con preaching Ay, me he dejado dos Vete a saber dónde 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 Gracias.